Veo la represión Acaban de ir ahorita Si Acaban de ir Ah, pero ahí está Le dejó la tarjeta Ahí le dejó la tarjeta Que yo viste Llamen Llamen Se lo doy con Teo Voto por voto Véanle el grupo de personas que somos Los cuales no hay ninguno Vuestra identidad Voto por voto Casilla por casilla 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 Queremos democracia Voto por voto Señores Aquí no hay nada de intimidad Nosotros lo estamos manteniendo Acuérdense Las patrullas Ya se van SP-1377 Y la SP Ahorita vienen los reporteros Son dos patrullas SP que es aquella Ahí está mira SP-1377 Vamos pelear con la tarjeta Adiós 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 10-57 10-57 Casilla por casilla Voto por voto Casilla por casilla Voto por voto